Déjame, déjame, déjame Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, dejarte después Bésame, bésame Quiero tenerte muy cerca, mirarte en tus ojos Verte ojo a mí, pienso que tal vez mañana Yo esté de cerca de ti Ay, mi querida, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame Quiero tenerte muy cerca, mirarte en tus ojos Verte ojo a mí, pienso que tal vez mañana No esté de cerca de ti Ay, mi querida, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho limpi Gracias.